Muy buena gente, soy Warchi Aquí en un nuevo vídeo en una Master Conquest con Freya Vamos a jugar con Freya porque, bueno, estábamos aquí Con Adapting y ha dicho, te pillo Freya Y digo, bueno va, eso es todo Podría haber dicho que no Pero me la ofrecí y he dicho, venga va Freya Freya es un pick que tiene que llegar a late para ser fuerte Y en early sufre muchísimo Pero intentaremos llegar Con una build distinta Para llegar a late, básicamente Vamos a hacer esto y ya está ¿Qué te parece mi build? Un poco mejor, ¿no? Más segura El Adapting me ha dicho que empiece el solo Que quiere empezar en medio Yo voy a... Vamos a hacer una cosa distinta, ¿vale? Como nos van a ganar el push seguro porque soy Freya y a Freya Le gana el push todo el mundo Son Medusa Favnik, no es que tengan el mayor push del mundo Pero tienen un push decente Entonces, teniendo en cuenta eso Mira, quieren invadir Aquí directo, están aquí gente No me ven, creo Estoy escondido para hacerme Entonces, lo que hago yo para contestar eso Ya que tengo un push tan malo Es empezar con... Haciéndome los lilas estos Los pequeñajos Porque ellos van a pushearme Y van a querer hacerse los pequeñajos Para subir a level 2 Pero yo en vez de eso Lo que hago es Intentar hacerme los pequeños Yo solo Cuidado, que saben que estoy aquí Y este tío está aquí, ¿eh? Ya Sí, te va a molestar Se ha llevado uno, pero yo otro Ok Lo malo es que... Vale, se ha llevado uno Él va a subir a level 2, pero el otro no Así que... Y no se ha llevado casi nada de la wave, diría el pavo Ya Perdió un montón de wave El otro ha pushado a saco No sé Vais a invadirle todo allí Por aquí vamos a empezar perdiendo a saco Porque nos van a invadir todo, supongo Pero si le quitáis allí todo también Estaremos bastante bien Son level 2 los dos Así que... Se están haciendo el lila Ya No he podido cancelárselo, una pena Vale, tienen el red y el... Están denegando aquí, creo Sí, están denegando un poquito A ver si yo coger Hostia, esto lo han hecho Aquí están denegando experiencia Pero yo... Bueno, creo que aguantaré un poquito bien Aquí ahora se han puesto a pushear, eh Se han puesto a pushear esta wave No sé por qué Decidió pushear Buenísima por ahí Lo bueno es que ahora están como mucho 2 para 2 Y que no está mal tampoco A ver qué hace él ya ¿No se está un poco mal posicionado o qué? Ah, está bien Ok, ya ha recuperado el level Lo malo es que estoy contra una medusa con red Por lo cual no puedo pelear nada contra esa tía Tiene más push que yo Esto más fuerte que yo Pero bueno No pasa nada Tampoco es una perdición, ¿no? A ver, bueno, el level Level al tío ya El tío se ha puesto a pushear, así que... No lo sé, estamos viendo No me deniegan Vale, va por ahí Llegan, llegan, llegan Están ahí, eh Sí, sí Estamos aquí Estoy aquí yo, eh Vamos a robar esto, cuidado Se la han llevado ellos Vale, pues nada Vente a la línea aquí un poco, ¿no? Voy Que el tío este está todo el rato, el Fafnir Tengo una build con bastante sustain Así que no me preocupan Esos y se han vuelto a cargar al pose Así que... Ese pose va a estar en la mierda Ya son level... Ya el level 5 la medusa, el Fafnir no Pero medusa sí Habrá que contestar sobre todo el próximo... El próximo red y tal, eh Eso no lo podemos regalar Ok Porque... Han ido a invadir, que está bien eso Pero han regalado demasiado aquí Yo creo que si hubieran venido aquí Hubiera estado mejor, ¿sabes? A contestar el buffo Pero bueno, tampoco pasa nada Voy a prepararlo ahí Lo timeo No tiene que darle mucho a esto, eh Que tardan 3 minutos en salir ¿Los buffos serán? Sí, ¿no? Sí Sí, teniendo en cuenta que el speed está a punto de salir El red también tiene que estar Se han hecho el red primero Luego Lila A mí me están dejando farmear bastante tranquilo, eh Dentro de lo que cabe Esta medusa aquí, pero a mí me da igual ¿Estáis bien ahí? Sí Está el Fafnir, ¿verdad? Sí Perfecto Uf, me ha metido un burst que flipas Bueno, se ha quedado sin mana por eso, pero El burst me la ha metido Te va el pose y Fafnir Tengo ulti y todo, o sea que no hay problema Eh, ¿no estarán en el reto algo? Ahora el pose está en medio, pero Fafnir Vale, el reto ha salido ya Así que tendríamos que ir planteándolo Para que no nos lo invadan Mira, el Fafnir estaba por ahí, por el lateral Sí Vale, perfecto Vente al Lila Yo me echo las botas al 1, pero creo que me haré el Fatalit directo después No creo que me acabe las botas Lol, se los ha hecho dos contra uno, creo ¿Qué dices? Lol, sí Bueno, ha llegado alguien a la rotación, ¿no? Está por ahí uno Sí, pero ahora ya lo han matado Qué buena, tío Y le hace el rec del adapting Bueno, ha muerto también él, pero Ligayanus también, no sé cómo va a pasar ahí ¿Qué está pasando, tío? Es que llega Ligayanus sin mana, tío O sea que muere Ahí la ha cagado, tío Con esa rotación Hasta ahí todo bien Ahora esta tía tiene el red, ¿eh? Así que no puedo hacer mucho Vale Esa build de Medusa, tío Da mucho daño Limpia bastante bien con el red, ¿eh? Medusa está limpiando demasiado fácil Necesito un poco de apoyo por aquí Porque si no No voy a poder hacer mucho Que limpia y ya está Voy a quedar aquí atrás Va, quedo, cuidado No sé si salva He tirado bits He tirado bits y ulti directo, ¿eh? Ok, estoy yendo Si quieres quedarte ahí No, me piro, me piro Están ahí semi-denegando Pero paso de quedarme Al final palmo Me he hecho el fatal y llantero Eso está bien Porque tendré bastante movilidad Tengo como las botas acabadas Pero tengo la movilidad bestia Solo que la Medusa me saca un par de level ya Porque Ha farmeado lo que ha querido En la jungla y Y ha estado Bueno, menos las dos primeras waves, tío Pero como se ha llevado mucha más jungla que yo Me saca un poco de level A ver que yo subo al 8 ahora, ¿no? Solo me saco un level, pero Pero va a ser cada vez más Porque estás tú aquí farmeando un poquito Cuidado, ¿eh? Que me sea No tengo No tengo wards No tengo nada, tío Estoy fatal No sé dónde está Serket Me voy a quedar bajo torre Están en sus speed, supongo ¿Tú crees? Ok Yo tengo que farmear Sí, total, yo a level 11 me cargaré a este tío sin problema Es que no A mí no me preocupa en exceso Ya se sabe cómo es Freya Freya es puro ley Me preocupa que haga una rotación esta tía Y sea muy agresiva Y presione mucho o algo Está sabido a base, ¿eh? No sé si va a volver a algún lado Ok, perfecto El red ha salido ya Suyo yo creo, ¿eh? O va a salir en breve, ¿eh? Tendríamos que robárselo Está en el backcam El mono no tiene mana Esto no Ni llanos ni el mono Ah, ha fallado con básicos, tío Le he dejado un hit, ¿eh? Qué bueno También me he quedado muy low por eso Posiblemente muera A ser que le he visto en la derecha Por eso ¿Está la medusa? No Me he levantado Ha fallado el martillo, ¿eh? Vale, estás bien Vale, bien Vale, ha estado bien porque le he forzado a la ulti por mi ulti No está mal Lo que pasa es que falla dos básicos Y no me lo cargaba, tío Falla dos básicos ahí Que no podía fallar Y mira, ya le estoy plantando cara Cosa que no debería Pero bueno, está bien Eso es bueno Se va a hacer el red ahora, supongo Y va a tener el red la medusa Me intentará hacer face Yo no voy a ignorarla, ¿vale? Si le dejan el red Si le dejan el red la ignoro Si no lo tiene, pues le pelearé otra vez Mmm, qué pena esos dos básicos, tío ¿Qué tiene? Por cierto, tiene bits, ¿no? Tiene bits medusa Misian, igual están en gol Están en gol seguro ¿Sí? Misia a todo el mundo No 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 Está aquí un tío, ¿eh? No tiene el red Ok, le cancelo al back por si le llegaba para el trascendente Que no lo sé Está el Fabnick ahí esperando Me quieren gankear a mí Mira si vienen para mi línea Sí Voy Vale, no sé qué de esta en medio Sí, Fafnir puede venir, pero... Están los oráculos Aquí está el Fafnir Estoy yo, ¿eh? Tiro bits y ulti Ahora me tiras ulti, ¿no? Sí No hace falta, ok Vienen con ulti de Janos No llego ¿No? Esa ulti de Janos es un poco dudosa, ¿no? Bueno Está bien No, por ahí se están cargando a gente Ha llegado también el otro El Chak Tiene ulti aún ese tío Voy para allá, ¿eh? Bien centri, ¿eh? Sí Sí Le he levantado a este tío Estoy dejando... Estoy evitando que llegue, pero... Va a llegar, ¿eh? Están yendo, están yéndole Se ha metido en low Estoy muerto, yo creo Nada, estoy bien ¿Vienes? No puedo pelear, no puedo pelear Tengo medi, ¿eh? Vale, entonces sí que puedo pelear un poquito más, pero... Voy para allá Ok ¿Muere ese tío o no muere? Le he tirado ulti ¿Le has tirado medi? Sí, también A ver qué hacemos ahí Me va a hacer golpe ¿Podemos defenderla? Yo no tengo ulti hasta dentro de 20, o sea que... En 5 tengo ulti ¿Le hemos robado? ¿Qué cojones? ¿Le he robado yo, creo? De un básico, ¿no? Joder Le he robado de un puto básico, tío No sé cómo cojones la he pillado No sé cómo la he pillado Pero el básico ha sido clave O sea, me ha activado el 2 y el 1 Espera un segundo y ¡pah! Básico Justo con el Kraken, tío Dios Clavadísimo Ese robo les ha dolido, ¿eh? Porque les ponía un poco por encima Y ahora mismo les hemos hundido Perfecto, perfecto A ver, quiero pelear a Medusa Ahora sí quiero pelearla ya Ahora tendrá la trascendencia acabada Pero estoy bien ya contra ella Tengo wards No, tiene el red, tío Tiene el maldito red, tío No tiene sustain este, tío En un principio Serpiente está en medio Está yendo, ¿eh? Ah, tienen guard Tienen sentry guard ahí ¿Puedes quitar tú? No, no tengo Su sentry, ok Era solo por saberlo Entonces compraré una sentry Ahora ya está Pondré un guard Aquí y ya está Mira, mira, Medusa, ¿eh? Medusa Está de camino, Medusa, ¿eh? Sigo con ulti Yo llego, yo llego Me ha petrificado Tengo ulti aún ¿Me tiras ulti? Oh, qué buena salvada Está bien, está bien Me voy a pirar No sé qué ha pasado aquí exactamente, tío Bueno, ha tirado a Egi la Medusa Eso me viene bien Me viene muy bien Pero sigue sacando levels Y levels Y levels, tío La Medusa esta no hay manera De recortarle, tío Joder Buenísima ahí Buenísima Le he baiteado He hecho que me iba Se ha adelantado y ya está Bien baiteado No consigo recortarle distancia a este hombre, ¿eh? Con mantenerte con Freya estás bastante bien No, si está de lujo, pero... El ir 0-0-0 Es una cosa muy positiva con Freya ¿Sabes? Un pick que dices Bueno Llegará el late Mataré a todos Y Freya hasta él ¿Sabes? Y ya está Pero no puedo pelearle nunca Porque está todo el rato dándole a la gente el red, tío Voy a pusear esto y me largo Ok, está viniendo Yo voy a ir a coger un poquito de... No, voy a vaquear y a comprar el... El de Monique Es el que te ha ultiado a un minion Lol Hostia, que ese se está yendo un poco la pinza, ¿no, tío? Aún no tienes ulti, tío ¿Has tirado medio? Ya tengo, ya tengo, sí Mira, va a robarle el buffo ese Perfecto Estoy aquí yo, ¿eh? Ok He tirado celo aquí Estoy reventando al lauster, ¿eh? Lo mato, lo mato Vamos para adelante ¡Ah! Mira cómo se ha quedado a ser que, tío Ha tirado justo el dash Pero bueno, tiramos torre, ¿no? Voy a tirar esto abajo ¿Estáis diviando ahí bien? Perfecto Tío, cómo he desintegrado el bamana, ¿eh, tío? Seguramente no se esperaba ese daño, tío Pero le he partido la cara No tengo ulti por eso ¿Le he gastado ofensiva? No podemos, ¿eh? Nada No me ha dado tiempo ¿Está muerto el tío? Sí Tengo ulti, ¿eh? Si quieres Ok Ya me voy para atrás Que no tengo nada No tengo el dos activo ¡Cómo mete Freya, tío! Me encanta este momento de la partida, tío, ¿eh? Este es el mejor momento para Freya Cuando ya empiezas a partir caras a todo el mundo ¿Muere ese tío? ¿Qué está pasando ahí? No, ha tirado ulti Ese tío me lo cargo en ulti también Solo que no tengo mucha mana Retreat y ya está, ¿eh? No tengo mana Heroes, heroes Ok Ya está, yo ya estoy pegando Lo que queremos que pegue Encima el va mana Fíjate en su build Ahora se está haciendo un ítem de resistencia Que es malísimo Bueno, no sé cuál es El anquile o el otro Cualquier caso son los dos malísimos, tío Porque ya no baja el ataque speed, tío Ese ítem, ¿sabes? El otro Bueno, voy a coger el red Me lo deja ¿Tiene un gol? ¿Tiene B2 aquí, eh? Dale, dale, ya está Viene B2, ¿eh? ¿La hacemos rápido? No, no tenemos Vale, ya está ¿Esperamos? Estoy aquí yo Espérate, cuidado, ¿eh? Tengo Selly Y Medi No, no he cogido, ¿qué hace? Da igual Voy a levantar a gente Ok Ulti en 15 Voy a entrar aquí con este hombre Ola, ¿le ha metido un Snipe al otro o qué? Joder Buenísimo enganche Creo que muere Antes de que salte Nah, va a saltar Pero tiro ulti ahí He reventado con la ulti, ¿eh? Sigo pa'lante, sigo pa'lante Meto el low a ese tío Sigo, ¿eh? ¿Tienes ulti? Sí, sí, sí Está muerto ese tío Vale, no ha conseguido nada con ese Kraken Hombre, se le está yendo la pinza Pero va a salir bien Sí Tengo útil Y aquí diveando en Phoenix, tío Tenemos la tier 1 viva aún, ¿sabes? O sea Sin sentido directamente Voy a robar el red Estoy haciendo polvo Buah, buah Esta partida, tío Es que se hace tan intensa en un momento, tío Con Freya da gusto Porque la gente dirá Hostia, esto es un poco aburrido, ¿no? Aquí farmeando 15 minutos Y de repente te estás pegando sin parar, tío Es la locura, Freya Pero así funciona Freya, señores Si creéis que tenéis que pelear antes de este minuto Vais a morir Muchas veces encima Muchas veces No se puede hacer nada Antes de este minuto Cuando consigues 3 ítems Ya es cuando tienes que empezar a pelear Con Fatalis incluso puedes pelear Si no le regalan el red 27 veces A la de carry de enfrente, ¿vale? Pero como mínimo tienes que tener Fatalis y botas Que incluso puedes hacerte las botas de daño A mí me gusta la de cooldown Porque me gusta ser muy útil en la teamfight, ¿vale? Me gusta Will porque me gusta ser útil en teamfight Para uno contra uno es mejor la otra Pero con esto que consigo Tener la ulti cada poquísimo Que es súper importante tener la ulti cada poquísimo Y lo que consigo también es tener el 2 y el 1 activo El máximo tiempo posible Por lo cual en la teamfight voy a aportar más que otro que no lo tenga Y su render, señores Por parte de los rivales ya les sacamos 10.000 de pasta Es normal que hagan su render, la verdad Y GG Buena partida Una victoria más con Freya Aún no he perdido ni una partida con Freya El día que pierda me cagaré en todo Pero de momento vamos bien Vamos bien con Freya Vamos como, yo qué sé, 9-0, 10-0 Una barbaridad realmente con Freya No las habéis visto todas en el canal evidentemente Porque no subo todos los días el mismo pick Pero tiene un potencial Que da gusto Además el equipo ha jugado de lujo Era un equipo muy bueno O sea, no es que fuera aquí 4 malos No, estábamos hablando con su Estamos con su touch, adapting No sé, o sea Gente tocha Gente tocha directamente Así que nada chicos Lo dejamos aquí Una buena partida Vamos a ver un poquito las estadísticas Primero Mira, 13.000 de daño hecho Casi top damage Me ha sacado 50 el adapting Pero bueno, porque estaba jungleando Me daba dos minutos más de partida Y ya lo superaba Así que nada chicos Esto es todo Pero os he optado Y nos vemos en la próxima Master Conker Hasta luego